Antes de iniciar, te pido que me des 5 segundos de tu tiempo para que te suscribas al canal y actives la campanita. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! La Mujer de Pancho, una historia de Nahuales por Álvaro Ramos Con la llegada de nuevas personas a una comunidad pequeña, siempre salen a relucir historias y suposiciones. Pero cuando la llegada de esas personas es de manera tan misteriosa y rodeada de tanto secretismo, es lógico que el miedo y la preocupación de la población se eleve a niveles increíbles. Cuando Pancho y su mujer llegaron a vivir al pueblo de Matorrales, lo hicieron de la noche a la mañana, literalmente. Pasaban las 11 de la noche y una camioneta de carga llegó hasta una casa que tenía 3 años vacía. Los anteriores dueños se habían ido de ahí por problemas relacionados con la inseguridad que se vive y tenían tiempo queriendo venderla, y parecía que ya lo habían conseguido. Esa noche, 3 hombres descargaron la camioneta y metieron las pocas pertenencias a la casa. Les habrá tomado unas 3 horas acomodar los muebles ahí dentro y una vez terminado el trabajo, 2 de ellos se fueron en la misma camioneta. Solo se había quedado Pancho. Algunos vecinos veían desde su ventana la llegada de esta persona solitaria que usaba la noche como escondite de algo o de alguien. Con el paso de los días, Pancho se fue integrando poco a poco a la sociedad. Hacía amigos rápidamente y su actitud de servicio y su siempre buen humor lo hacían muy querido por los vecinos y sus conocidos. Pancho se dedicaba a la carpintería. De a poco fue atrayendo sus antiguas herramientas y alguna maquinaria ya un tanto vieja. No parecía ganar mucho, pero tampoco parecía importarle. Tenía algunas actitudes raras. Algunas veces sí tenía que salir por varias horas de su casa. Dejaba puestas dos gruesas cadenas en la reja que da la calle y algunas personas le veían arrojar al suelo puños de sal por las noches en las entradas de la casa. Quienes le preguntaban por la razón de sus manías recibían la misma respuesta. Es por protección. De donde soy se usa mucho la brujería. Entonces, así me protejo siempre. Una noche los vecinos escucharon fuertes golpes y gritos que salían de la casa de Pancho. Los que pudieron y se atrevieron, tomaron machetes y salieron con rumbo a la casa. Pensaban que alguien estaba tratando de robarle o que de plano alguien le quería hacer algo. Tres hombres con machetes se acercaron a la casa y mientras más se acercaban, más ruidos y gritos se escuchaban. Veían sombras a través de las cortinas. Parecían dos hombres peleando. Pero, la única voz que se escuchaba era la de Pancho. Lo demás solo eran gruñidos y gritos. Desde la puerta, los vecinos comenzaron a gritar. Vecino, ¿todo bien? Abra la puerta, lo vamos a ayudar. De inmediato, el ruido cesó y las luces se apagaron. Pasaron dos minutos y la puerta de la entrada se abrió. Buenas noches, vecinos. Disculpen el escándalo. No pensé que se fuera a escuchar hasta sus casas. Dijo Pancho con voz tranquila y una mirada de vergüenza. Es que escuchamos gritos y ruidos de cosas que se caían. Pensamos que alguien se había metido a robar. De inmediato y como si fuera una visión, una mujer de cabello negro brillante. Caderas amplias con piernas fuertes y torneadas. Y ojos claros que, con la luz de la entrada, se veían casi color miel. Salió detrás de Pancho y se presentó. Disculpen, no queríamos hacer mucho ruido. Mucho gusto, soy la mujer de Pancho. Los hombres se veían unos a otros y veían a Pancho quien, en todo momento, se mantuvo con la mirada en el suelo. Los hombres se presentaron y pidieron disculpas por el atrevimiento. Los tres apenados se dieron la vuelta y se fueron. Yo también hubiera destrozado mi casa, teniendo a esa mujer y haber pasado tanto tiempo sin verla. Dijo uno de ellos mientras los demás reían. A la mañana siguiente, la mujer de Pancho se paseaba por el pueblo, comprando cosas para la comida, para la casa. La mujer llamaba la atención de los hombres y provocaba la envidia de las mujeres. Todo en casa de Pancho parecía normal, excepto su actitud. Pero, había cambiado. Pasó de ser aquel alegre y buen vecino, a ser el tímido y opacado Pancho. Desde que su mujer había llegado, lo había opacado en todo. La que socializaba era ella. La que se encargaba de todo fuera de la casa era ella. Y si bien, no era una mala persona, los demás pobladores no confiaban en ella. Habían pasado tal vez dos semanas desde la llegada de la mujer, cuando una noche un vecino, que venía de festejar el campeonato de fútbol, cuenta que vio salir a la mujer de Pancho por una de las ventanas. Y una vez estando en la calle, la mujer tomó forma de un perro negro y tomó camino rumbo a la carretera. El vecino venía pasado de copas. Su mujer obviamente no le creyó. Pero la envidia que aquella mujer provocaba, hizo que aquello se corriera como pólvora por el pueblo. De buenas a primeras, más de 10 personas juraban haber visto algo parecido. Incluso las historias llegaban al punto de decir que cierta noche, alguien vio a un perro negro robarse una gallina de su patio. Y justamente al otro día, Pancho y su mujer comían caldo de gallina. Es muy común que en los pueblos se tengan miedo de los nadales. Algunas historias cuentan que son brujos o brujas que roban niños y les ofrecen en sacrificio con el fin de tener más poderes de magia negra. Otros dicen que es algo innato, que se trae de nacimiento y que una vez controlas ese don, puedes usarlo para el bien o para el mal. Los más extremos dicen que son enviados del diablo para castigar a quienes han vendido su arma. Por lo que en el pueblo creció una paranoia por descubrir a la mujer. Noche tras noche, había gente observando por sus ventanas algo inusual. Nadie veía nada. No había rastros del perro negro y en cambio, todo en casa de Pancho parecía normal. Hasta que cierta noche, una camioneta bastante lujosa recorría las calles de terracería del pueblo con música a un volumen bastante alto. No era muy tarde. La gente seguía despierta y muchos curiosos se asomaban a ver qué pesaba. La camioneta dio vuelta en una calle y avanzó justo hasta la casa de Pancho. Ella estuvo esperando por unos cinco minutos hasta que la mujer de Pancho salió. Vestida con ropa muy pegada al cuerpo y arreglada como para una fiesta. Zapatillas altas, pendientes enormes de oro. Abordó la camioneta y se fue con la música a todo volumen. Las habladurías en el pueblo no se hicieron esperar. Nadie podía creer que le estuvieran pintando el cuerno a Pancho. Un hombre trabajador, educado, amigable. Lo más seguro es que lo tengan curado, decían todos. Cierto día, en una de las cantinas del pueblo, Pancho estaba ahogado de borracho. Pedía que por favor no le hicieran ir a casa. Lloraba desconsoladamente. Ya no tenía dinero para seguir tomando, pero no quería ir a su casa. Decía tener miedo. El vecino que había iniciado el rumor de su esposa, también estaba esa tarde tomando en la cantina. Y le ofreció ir a su casa para comer algo y descansar. Pancho aceptó. Unas horas después, ya con el hombre descansado y con algo de comida en el estómago, se pusieron a hablar. Ese día Pancho le contó a esa familia lo que en realidad sucedía y por qué él ya no quería regresar a su casa. Yo conocí a esa mujer en un baile. Ella era la más hermosa del lugar. Con su mirada y su cuerpo llamó mi atención. Yo en aquel tiempo trabajaba en plataformas y me iba bastante bien. Recuerdo que esa noche me acerqué a ella y la invité a bailar. Bailamos toda la noche y después fuimos a tomar unas cervezas. Platicamos un buen rato y cuando me ofrecí llevarla a su casa me dijo que no. Que ella iba a otro lado pero que nos íbamos a volver a ver. Así nos despedimos y me fui sin saber su nombre. Como cuatro días después, yo ya me iba a trabajar a Ciudad del Carmen. Pero tenía que tomar un camión y allí estaba ella. Se acercó y me dijo, te dije que nos volveríamos a ver. Ese día hablamos poco tiempo porque mi camión salía pronto. Y cuando nos despedimos, ella me dio una pulsera de plástico para que me acompañara según ella. La maldita pulsera era un amarre. Desde ese día esa mujer comenzó a aparecer hasta en mis sueños. Yo estaba en el barco y me despertaba a medianoche porque sentía la respiración de alguien a mi lado. De repente, veía su rostro en la cara de alguna compañera. Yo pensaba que estaba enamorado o algo así, pero no. Después me explicaron que estaba bien amarrado. Cuando bajé, quince días después, lo primero que hice fue ir a buscarla. No conocía su nombre ni su dirección, pero por alguna razón sabía que estaría en el parque. Y efectivamente, en una de las bancas estaba ella sentada con una amiga. Llegué y le dije que la invitaba a tomar algo. Fuimos a un bar a comer y tomarnos una botella de whisky. Y ahí por fin me dijo su nombre, Lucía. Esa misma tarde, le dije que quería que fuera mi novia y ella aceptó. A partir de ahí, todo lo que yo ganaba se lo daba a ella. Siempre me quedaba con poquito para ayudar a mi mamá. Hasta que poco a poco, dejé de darle para darle todo a esa mujer. Con el tiempo, mi mamá se enfermó y murió. Y recuerdo que lo último que le dijo a mi hermana fue, Búscale una buena mujer a tu hermano para que se case. Yo tomé mal esas palabras y le pedí matrimonio a esa maldita mujer. Y fue ahí donde comenzó mi mayor calvario. El dinero no me alcanzaba. Ella se lo echaba todo encima. Incluso me obligaba a trabajar un mes de corrido y descansar quince días para llevar más dinero de casa. Mis amigos me decían que yo era un cornudo y que estaba trabajando para el Sancho. Pero no les creía. Yo estaba muy ciego. En una ocasión, ocurrió un accidente en la plataforma donde yo trabajaba. Y por seguridad, nos mandaron a descansar antes de lo debido. Inmediatamente me fui a mi casa. Llegué al otro día por la noche. Y cuando llegué a la casa, vi a un hombre en la ventana de mi recamera. Cuando me vio, se alejó y apagó la luz. Entré rápidamente pensando que algún ladrón se había metido. Pero cuando llegué a la recámara, no había más que ropa de mi mujer tirada por el suelo. Y ella no estaba. Tampoco encontré al hombre que vi por la ventana. Yo le marqué su celular. Y el celular estaba ahí en una cómoda de madera. Salí como loco a buscar la casa de mis vecinos de toda la vida. Y ellos me dijeron que pasara. Ya adentro. Me dijeron que habían visto a mi mujer meter a un hombre cuando yo no estaba. Pero que nunca lo veían salir. Incluso, que veían que ella se salía a altas horas de la noche. Y no la veían regresar. Y me dijeron, El que también se va por varios días, es tu perro. Yo no tenía perro. Le comenté lo sucedido a mi hermana. Y me recomendó que habláramos con una madrina que sabía de eso. Ella me pidió una ropa sucia de mi mujer. Y un cabello. Pero, dos días después, fuimos a verla con lo que nos había pedido. Ahí, la madrina de mi hermana, me dijo que mi mujer era un Nahual. Y que se transformaba en perro. Que me tenía amarrado y por eso yo no me daba cuenta de nada. Que el hombre con el que me engañaba, debe ser un Nahual también. Y que incluso, debe ser su pareja de siempre. Me dijo que esa mujer, estaba sacándome todo mi dinero para vivir con su amante. Y que cuando no tuviera nada más, me iba a dejar o algo peor. Según la madrina de mi hermana, ella no podía deshacer el amarre. Puesto que yo había jurado ante Dios y ante el diablo sin darme cuenta, amarla hasta que la muerte nos separe. Que eso era un trabajo muy fuerte, que debía deshacerse con mucho cuidado. Porque si algo salía mal, las consecuencias podían ser fatales. Pero me pudo recomendar métodos temporales de protección. Me dijo que la sal produce en los Nahuales un efecto repelente. Y que incluso, si yo lograba descubrir dónde guardaba la piel del animal en que se convertía. Lo podía curtir en sal para que cuando ella se convirtiera, no pudiera regresar a la forma humana. Pero nunca encontré la piel del animal. Me dijo que recitara algunos salmos de la Biblia que me mantendrían oculto ante los ojos de ella temporalmente. Y que me bañara constantemente con un jabón especial que alejaría mi olor de su olfato. Obviamente, nada de esto duraría para siempre. De alguna manera, esta mujer se dio cuenta que yo me protegía de sus trabajos. Y con el tiempo, se comenzó a meter con mi familia. Mi hermana enfermó al igual que mi sobrina. Los doctores no le encontraban remedio y tuvieron que ir con un brujo para que les quitara el mal que tenía. Yo renuncié a mi trabajo porque pensaba que si no tenía dinero, ella me dejaría por alguien más. Pero fue peor. Me amenazaba con matar a algún ser querido o hacerle algo peor si no le daba yo cierta cantidad de dinero. Así sufrí casi cuatro años hasta que un día desaparecí. Me fui al estado de Morelos a vivir y trabajar en una maderera. Mi hermana y yo teníamos comunicación por medio de una exnovia que era amiga de mi hermana y que no había conocido a mi mujer. Me tranquilizó escuchar que mi mujer había vendido la casa y se había ido de ahí. Al menos ya no le haría daño a mi familia y ya no me estaría buscando. Pasaron unos siete meses y yo ya estaba tranquilo. Incluso había comenzado una relación con una muchacha. Cuando de pronto, una noche igual que aquí, se apareció haciendo un alboroto en la casa que rentaba. E incluso, en frente de mí, se convirtió en animal para demostrar de lo que era capaz. No me quedó más remedio que soportarla. Me tiene muy atormentado y con miedo. E incluso he atentado contra mi vida. En Morelos, conoció a otro incauto con dinero y se fue con él, al parecer para hacerle lo mismo. De ahí vivía en dos lugares diferentes hasta que llegué aquí. Pensé que este lugar alejado y con gente que no me conocía, sería perfecto para mantenerme oculto un buen tiempo. Además, la casa se vendía a un precio muy accesible. Yo usé mis últimos ahorros para comprarla y poner el taller de carpintería. Pensé que ya no me buscaría, pero me encontró. Y ahora no sé cómo quitarme la de encima. De verdad, he pensado en atentar contra mi vida para acabar con esto. Pero no quiero dejar a mi hermana sola. Soy la única familia que le queda, aparte de sus hijas y su marido. Los vecinos escuchaban la historia pasmados de sorpresa y miedo. Después de que ellos habían comenzado, el rumor de que la mujer de Pancho era brujo, resultó ser cierto. Al principio no sabían qué decirle. La única idea que se les ocurrió fue que durmiera unos días en la capilla del pueblo, en lo que pensaban todo qué hacer para correr a la mujer de ahí. Pancho, apoyado por sus vecinos, pidieron permiso para dormir ahí y el sacristán accedió. Dos noches pasó sin salir de ahí. Solo veían cómo ese perro negro caminaba fuera de la capilla por las noches, ladrando y gruñendo. Al tercer día, un vecino le dijo a Pancho que tenía una idea. Pero él tenía que regresar a su casa y provocarla para que se transformara y tratara de retenerla lo más posible. Mientras tanto, ellos llenarían de sal fuera de la casa para que no pudiera salir y una vez encerrada la mataría. A Pancho le pareció un poco extrema la idea de sus vecinos, pero no le quedaba de otra. Se armó de valor y fue a su casa a enfrentar a su mujer. Esa noche, cuando la mujer volvió a la casa, comenzaron a pelear y Pancho se le enfrentó como nunca lo había hecho. Por toda la cuadra se escuchaban gritos aterradores y golpes. Los vecinos corrieron con sacos de sal a formar un círculo alrededor de la casa y llenaron las ventanas y puertas de sal también. Después se armaron con palos y machetas. Solo uno contaba con una pistola como último recurso. Los hombres entraron a la casa en busca de la mujer, que al verlos a todos, se convirtió en perro frente a los ojos de todos y trató de escapar. Cuando el animal salió de la casa y sus patas tocaron la sal, comenzó a huyar de dolor. La sal le quemaba las patas y no le permitía dar más de dos pasos sin sentir dolor. Por lo que el animal buscaba desesperado un lugar por donde escapar. Los hombres le arrojaban lo que tuvieran a la mano, logrando a algunos hacerle daño, hasta que el primer machetazo le dio fuerte en la zona de las costillas. Un aullido de dolor se escuchó casi en todo el pueblo y vieron al animal ponerse en dos patas como queriendo regresar a su forma humana. Pero los hombres no lo permitieron. Comenzaron a pegarle en la cabeza y en las piernas hasta dejarlo inconsciente. Cuando el animal no se pudo mover más y parecía no respirar, entre todos lo sacaron y lo llevaron camino arriba hacia un cerro donde lo quemaron. Le arrojaron gasolina y le prendieron fuego. Mientras el cuerpo de aquel animal se consumía, los vecinos y Pancho vieron las luces de un auto acercarse. Pensaron que eran la policía por todo el escándalo que había provocado. Todos tenían la coartada perfecta. Un perro con rabia se había soltado y se había metido a la casa de Pancho. Por eso los vecinos lo mataron y para no dejar el cuerpo descompuesto ahí, decidieron quemarlo. Parecía un plan muy inteligente, pero la sorpresa fue que no era una patrulla de policía. Era una camioneta con vidrios oscuros. Del interior bajó un hombre que observaba todo desde la lejanía y fumaba un cigarro. Los vecinos tomaron sus machetes. Habían visto esa camioneta antes. Era del hombre que venía por la mujer de Pancho una vez al mes por la noche. Aquel hombre no hizo nada. Cuando su cigarro se consumió por completo, abordó su camioneta y se alejó sin decir una sola palabra. Después de esa noche, Pancho no volvió a ser el mismo. Se le veía con mucho miedo y lo veían hablar solo por las calles. Además que se había vuelto tomador. Uno de los vecinos localizó a su hermana y le contó lo que pasaba con Pancho. A los pocos días la hermana fue por él y sus cosas en un camión de mudanza. Pancho regresó con su familia y puso esa casa en venta. Al día de hoy, ningún poblador de ahí la quiere comprar. Tal vez por miedo que un día regrese el naval. O por miedo a que queden restos de brujería. La que practicaba ahí la mujer de Pancho. Chau! ¡Suscríbete al canal!